Es un tema que tiene que ver con oportunidades, no podemos tener o seguir teniendo un San Felipe que dependa únicamente, digamos prácticamente, de dos actividades principalmente, la pesca y el turismo ocasional, no podemos. Es por eso que tengo ya más de tres años trabajando en un proyecto grande que va a brindar una gran oportunidad a San Felipe y mucho más. Este proyecto está localizado a 34 kilómetros de, digamos, San Felipe. Este proyecto lo presentó una compañía Iberavante y se llama Malen Azul. Este proyecto tiene que ver con la construcción de un gran centro turístico, hotel, inmobiliario, marina, golf y demás. Y este proyecto va mucho muy avanzado. Este proyecto que lo he estado trabajando en la mano de Semarnat, de Conagua, de CFE, es importante e indispensable en mi visita a Ciudad de México de la semana pasada, pues precisamente dentro de la agenda que tuve con el secretario de Energía, Pedro Joaquín, dentro de la agenda que tuve yo con el secretario Paciano y con Roberto de la Paz. Dentro de esa agenda, precisamente, viene este proyecto de gran inversión marina azul. Ellos ya compraron una gran extensión de tierra, mil millones de pesos. Y vamos muy avanzados, les digo, ya se tiene el uso del suelo, ya se tienen los permisos para la perforación de los pozos, playeros. Entonces, ¿a qué me refiero? A que hay que trabajar para que San Felipe tenga opciones de oportunidad para que la gente, a su vez, de ahí, tenga fuente de trabajo constante, efectiva y bien pagadas. Entonces, esa es la aportación, y hay unas otras cosas que hemos hecho ahí, pero esa es la aportación que yo quiero dejar como gobernador del Estado. Este proyecto de entrada necesitará a cinco mil trabajadores directos e indirectos, andará en tres mil quinientos, cuatro mil. Este proyecto, es un proyecto muy bonito, es un gran proyecto que lleva un avance, les platico, mucho, mucho, muy, muy fuerte. Lo único que requerimos ya es resolver la forma de llevar la energía eléctrica. Por eso es que estuve con Pedro Joaquín Pobos y la Tenergía, y también lo platiqué con el señor director de CFE, y estamos trabajando en ello, que es prácticamente lo único que tenemos que resolver. Y estoy seguro que se va a resolver, porque tanto su servidor, el colegio gobernador, como el gobierno federal, saben perfectamente bien que requerimos en San Felipe crear fuentes de empleo adicional a las que en este momento se tienen, que son prácticamente temporales. La pesca es temporal, el turismo es temporal, necesitamos fuentes de empleo constantes, continuas, como esta que les platico.